Sí, el libro habla de corrupción porque hay empresarios y políticos que se quejan de casos de corrupción y además medios periodísticos que levantan temas de corrupción. El tema es que en ningún momento la embajada se queja formalmente ante el gobierno o levanta un tema de corrupción o habla de un tema de que hay corrupción en el gobierno. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que justamente cuando están cara a cara con Moreno, con De Vido, en vez de hablarle de los casos, nunca le mencionan ningún caso, al contrario, siempre hablan de que las relaciones son bárbaras, que tratan muy bien a las empresas estadounidenses o si tienen algún problema lo arreglan, pero en ningún momento acusan al gobierno de corrupción.